El curso de Milagros Uruguay Y hoy nos toca la lección 298 Te amo Padre y amo también a tu hijo Te amo Padre y amo también a tu hijo Tomemos un instante para respirar la lección Para hacerle lugar a este pensamiento Y el sonido de los pájaros Este juego de ilusiones En el que a veces nos adentramos Nos confundimos, nos dormimos Es un juego de Que una parte de la mente te dice Que no lo estás haciendo Una parte de la mente te dice No lo estás logrando O no es suficiente O no es para ti Cuando toda la realidad te está diciendo Que sí lo estás haciendo Que sí es para ti Y que sí eres tú El juego de las ilusiones Es ese juego El juego en el que me creo que estoy separado de Dios En el que me creo que estoy separado del amor Y tengo miedo Pero me asegura Dios Me asegura el amor De que está ahí Y que si está ahí Todo eso es un sueño Y tú dirás Bueno, pero yo siento miedo Sí Podemos pensar en elefantes rosados Pero los elefantes rosados no pasan por ahí adelante Podemos ponerles nombre Podemos hablar con el elefante rosado Pero no va a pasar por ahí Lo puedo pensar Porque tengo esa capacidad Y como lo pienso Lo experimento Pero eso no quiere decir que sea real Y esa es la diferencia entre la realidad Y las ilusiones La realidad yo no la puedo cambiar Está ahí La ilusión cambia constantemente Y cambia con mis interpretaciones Cambia con mis creencias Y es ahí el regalo y la salvación Porque sí que puedo experimentar miedo Pero eso no lo hace parte de la realidad Entonces lo puedo cambiar Porque en sí el miedo Es un cambio de la realidad A la no realidad Al sueño Entonces Este juego de De entrar en En lo que no existe En lo imposible Lo que dice el curso todo el tiempo Estás viviendo Lo imposible Y por eso es un sueño Y todo el curso se basa para Recordar De que no está pasando nada Al fin y al cabo nos dice El perdón es una ilusión más Y te das cuenta al final De que no hay nada que perdonar Porque nunca pasó Y esa es la enseñanza final Entonces Yo me preguntaba Te amo padre Y yo decía Te amo padre Amaré a tu hijo Amaré a la creación El hijo de Dios es la creación Que es A la cual se le da el nombre de Cristo Cristo es el nombre del hijo Que es la creación Yo pensaba Te amo padre Y sí Te amo Sí lo amo ¿Cómo no vas a poder amar? ¿Cómo no vas a amar? La ilusión es Es la ilusión De que no lo estás haciendo De que No estás amando Pero ¿Cómo vas a No poder amar? Si cuando Estás enfrente De De un hermano Enfrente de De cualquier cosa Bella Cualquier cosa Suscita amor En nosotros ¿Cómo no vas a estar amando? ¿Cómo no vas a estar amando? Si sos parte de la creación Ahora sí Puede pasar que Por momentos Te sumerjas En un pensamiento De miedo Y ahí En ese momento Estás teniendo La experiencia Ilusoria De que no lo estás amando De que no estás amando Su hijo Solo cuando Cuando nos separamos De nuestro hermano Cuando tenemos miedo Que es lo mismo Ahí estamos teniendo Esa experiencia De no estar amando Pero solo ahí Y esa experiencia Puede ser Trascendida Por medio De la única respuesta Del único remedio Que es el amor El amor y el perdón Nos enseña Jesús en el curso A lo largo de todo el curso Que lo único La única respuesta Es el amor Y el perdón Forma parte De esa esfera Porque el amor Es la extensión Del amor Y el perdón Es la restitución De la extensión Del amor Cuando me olvidé De amar Llega el perdón A recordarme Que la solución Es amar Cuando tengo miedo La forma de trascender El miedo Es por medio Del amor Y ahí no nos queda Más que Gratitud Gratitud Por todos los regalos Que se nos conceden A diario Y a cada instante Porque Para amar a Dios Usamos el propio amor De Dios El amor Con el que fuimos creados Es el amor Que nos impulsa A amar Que nos lleva A entrar en conexión Con ese flujo Con ese continuo De De amor De gracia De dicha De felicidad De unión Enseña solamente amor Pues eso es lo que eres Solo puedes olvidarte Por un instante De eso Pero esa es tu realidad Y tu condición La mía La que compartimos Mi gratitud Hace posible Que mi amor Sea aceptado Sin miedo Mi gratitud Hace posible Que mi amor Sea aceptado Sin miedo Y de esta manera Se me restituye Por fin Mi realidad Sabemos que hay Dos estados De la mente Hay solo dos emociones Que puedo experimentar El miedo O el amor Y sabemos que De esas dos Deriva todo lo demás Del miedo Deriva La duda La frustración El conflicto Del amor La paz La tranquilidad El unirme al otro Y sabemos que una El miedo Es la ausencia De la otra Las ilusiones Son la ausencia De la realidad Es cuando mi mente Se identifica Con un pensamiento Falso Y en ese momento Mi mente Funciona Fabricando Desde ahí La experiencia Pero eso es solo Una interpretación Que puedo cambiar Y la puedo cambiar Por medio del perdón El 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 perdón elimina todo El perdón Deshace La ilusión De separación Abre las aguas Como decíamos En otro video Realmente El perdón Es el amor de Dios Entrando en tu conciencia Presente Diciéndote Estoy aquí Y yo soy el remedio Yo soy la respuesta Yo soy lo que tú estabas buscando Yo soy de lo que te olvidaste Yo soy lo que faltaba En este instante Fin Y me aproximo al final De todas las jornadas absurdas Las carreras locas Y los valores artificiales Todas las soluciones Que estaba buscando Hay una cuestión acá Que es muy importante Que queremos solucionar Los problemas del mundo Con el mundo Queremos solucionar las ilusiones Con ilusiones Y eso es imposible Hay una única ilusión Que no proviene Del marco de referencia De las ilusiones Que es el perdón El perdón proviene Desde fuera del tiempo Y deshace El resto de las ilusiones Pero no viene del mundo Es para el mundo Pero no viene del mundo El resto de las ilusiones Que nosotros fabricamos No sirven El resto de los remedios Pueden aliviar Por un tiempo Pero no solucionan La causa Porque la causa Siempre es un pensamiento De separación Es un pensamiento De no amor Y como restituyo La conciencia De que amo De que realmente Estoy amando De que solo me creí Que no lo estaba haciendo Porque Dios me asegura Mi maestro me asegura Que yo soy amor Y que estoy amando Solo que por un instante Me dormí Y pensé Y me identifiqué Con el no amor Y me traté De una manera No amorosa Y así mismo Traté A los demás De una manera No amorosa Pero eso Es solo Una interpretación Descabellada Dice el curso Descabellada De nosotros mismos Y de la realidad Eso no puede ser así Porque no es la voluntad De Dios Y si no es La voluntad de Dios Seguramente Estoy equivocado Y en lugar De estas carreras locas Y de estos valores Artificiales Cuando creo que Que hay otra cosa Más allá del amor Que me puede brindar Plenitud Cuando estoy buscando Mi paz En algo que no es unión En algo que no es Entregarme A la unión En Cristo En mi hermano A la unión En Dios Con mi hermano Ahí es cuando estoy Percibiendo De los valores Artificiales Pero en lugar De eso Dice Puedo aceptar Lo que Dios Establece Como mío Seguro De que solo Mediante ello Me puedo salvar Y de que Atravieso el miedo Para encontrarme Con mi amor Con mayúscula En los obstáculos Para la paz Nos enseña Jesús que La única manera De trascender Esos obstáculos Es a través del amor Y cada obstáculo Se trasciende Por la fortaleza Del amor Y tal vez repito Mucho esta palabra Y tal vez Necesitamos repetirla Mucho Para que Cale hondo Y ella Su fuerza Su poder Su realidad Nos hable A cada uno De nosotros Sobre nuestra fuerza Nuestro poder Y nuestra realidad Andamos pensando Muchas cosas Por ahí Vagabundo Dos Pero hay una sola cosa Que es real Hay una sola cosa Que tenemos que recordar Y compartir El resto Simplemente Lo entregamos Se deshace Se deshace Todo lo que está Enmarcado en el tiempo Se deshace En el tiempo Padre Hoy vengo a ti Porque no quiero Seguir otro camino Que no sea el tuyo Y esto es verdad Tú estás A mi lado Y esto es verdad Estás A mi lado En presencia Estás A mi lado En la forma De un hermano Estás A mi lado En la forma De una situación Que me está pidiendo A mí Que yo Extienda amor De esa manera Recuerdo a Dios Y de esa manera Me doy cuenta Que lo estoy amando Tu camino Tu camino es seguro Y eso es verdad Y me siento agradecido Por tus santos regalos Y eso Es verdad Un santuario seguro Y la escapatoria De todo lo que Menoscavaría Mi amor Por Dios Mi Padre Y por su santo Hijo Todo lo que Él creó En su amor Que simple Que es la salvación Solo tengo que aceptar La expiación Para mí mismo Que es deshacer Todos los juicios Falsos Que he emitido En contra de mí En contra del mundo De mis hermanos Y de Dios Todo pensamiento Sin amor Es falso Porque lo pensé Sin Dios Y como sé Que es falso Puedo recordar De que mi realidad Es una con la de Dios Y en ese recuerdo No puedo sino Entrar en dicha En gratitud En felicidad Y en el reconocimiento De que Te amo Padre Y amo también A tu Hijo Entramos Al mundo real Juntos Con este pensamiento En nuestras mentes Y en nuestro corazón Gracias Gracias ¡Suscríbete! 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 Gracias.